Mis hermosuras, si aún no estás suscrita a mi canal, ¿qué esperas para hacerlo? En el botoncito rojo y así no perderte ninguno de mis videos. Y pues listo, vamos a comenzar con este diseño de uñas acrílicas. Y no inventen, de verdad que les va a encantar el resultado. Voy a comenzar utilizando este tono, es como un rosita super natural. Y lo voy a colocar difuminado comenzando en la uña del dedo meñique. Aquí estoy sellando muy bien área de cutícula y voy a barrer el producto. Lo mismo voy a estar haciendo para esta uña. Ahora sí en las demás voy a estar colocando el color, pero ahora sí completo. Toda la uña de este tono. Voy a comenzar primero con una perla de medio a punta. Ve aquí con el cuerpo del pincel voy a ir acomodando mi acrílico y emparejando. Voy a poner la segunda perla de esta manera. Cuando son uñas largas por lo regular, trato de poner de dos a tres perlas para encapsular. Solo cuando son uñas chiquitas, sí me gusta hacerlo a una sola perla porque acabo más rápido y no hay ningún problema de que nos falte producto. Esta decoración de verdad que es de mis favoritas porque está bien brillante y no sé, se me hace muy elegante. La voy a estar colocando con mi acrílico cristal. Y será en la uña del dedo meñique y en la del dedo pulgar. La voy a tratar de hacer igual difuminada. Por eso no quise llegar con el primer tono hasta punta. Por ahí quería que en esta zona se alcanzara a ver algo cristalino. Paso a la siguiente uña y hago lo mismo. Tomo una perlita de acrílico cristal y meto a mi decoración. Ahí está, comenzamos a acomodar y a difuminar. Voy a estar encapsulando, pero únicamente las dos uñas donde apliqué la decoración. En las demás no va a ser necesario. ¡Gracias! 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 Me voy a adelantar a limar y ya que estén listas y la base limpiecita, voy a comenzar con la decoración. Fíjate, voy a traer este tono lila. Que yo aquí en mi salón tengo diferentes tonos de morado, de lilas, pero este es el que siempre me piden las clientas. No sé por qué, me imagino porque está pastelito y solo tiene un toque moradito. En la siguiente uña estaré utilizando el color blanco y haré lo mismo a un francés. ¡Gracias! 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 Aquí voy a llevar la lámpara por 30 segundos y voy a dar una segunda capa de tono. ¡Gracias! 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 el foil únicamente en la mía del dedo anular voy a aplicar una capita bien ligerita cubriendo perfectamente toda la uña vean ahí está el que estoy utilizando llevo mi lámpara por un minuto y voy a traer un foil pero que trae estos dibujitos de flores así que voy a estar eligiendo la flor pues que más se parezca al tono lila y que también le combina el tamaño ver elegí esta así que voy a cortar y voy a pegar sobre la uña ubicándola en la zona que quiero voy a estar raspando de esta manera con mi herramienta de silicón para que se nos transfiera perfectamente y no a medias vean ahí estoy marcando muy bien y hasta que crea que ya es suficiente voy a comenzar a despegar de poquito en poquito para ir viendo si llega a faltar que rasquemos más de un lado ver ahí voy deteniendo me y voy a pasar nuevamente mi silicón desprendo todo y vean qué bonito se ve ahora voy a estar agregando mi brillo final aquí resalta obviamente la decoración encapsulada y pues a protegerlo con mi brillo la flor de foil como decoración no se nos va a venir para nada y va a quedar perfectamente en la clienta hasta su retoque voy a agregar una decoración extra en la uña del dedo índice va a ser como si fuera un anillito en medio de la uña y para eso voy a estar utilizando resina en brocha voy a aplicar unos cristales del número 5 de esta manera hoy en cuando los estaba acomodando como que no me convenció el orden creo que no está quedando bien así que rápido voy a tomar mi alicate y los voy a votar aquí es opcional puedes limar nuevamente y volver a poner el brillo final por aquí como voy a estar utilizando una decoración que va a tapar esas partiditas que se ven ahí como de marcas yo no lo voy a hacer así que ya voy a traer mejor mi gel de construcción y voy a estar alternando dos balines y un cristal creerme que esta decoración es muy sencilla pero si puede hacer la diferencia de hecho se la puedes aplicar a una novia que no sé se me ocurre que todas sus uñas sean en francés y nada más una uña con ese anillo de cristales y balines se le va a ver muy elegante y bueno aquí como viste procuro estar aplicando dos perlitas y dos líneas de balines y cura en mi lámpara para que no se me vayan a mover tal vez �britos tal vez al Recuerda tener muchísima paciencia para acomodar todo, pero créanme que va a valer la pena. Ya que estén bien listos y alineados, voy a quitar exceso de productos si quedó fuera de la decoración. Me estoy limpiando así y cubro mi lámpara por 30 segundos. Ya que estén listos, pues listo mis hermosuras. Así queda el diseño del día de hoy en tonos lila, con decoración encapsulada y esta flor que se ve hermosa. Deja en los comentarios a ti qué te pareció. Y si te gustó mucho, no olvides compartirlo, dale like. Y por supuesto, suscribirte. Recuerda que los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye.